La ley de la necesidad El sentido de la sobriedad Te permite salvaguardar un margen de tiempo de tu vida Que tú decides gastarle como se te antoja Pero tú no compras con plata Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata Pero no puedes reponer el tiempo que gastaste Y hay que ser machete con el tiempo de nuestra vida Porque eso nos permite gastar ese tiempo En las cosas que son nuestras decisiones La verdadera libertad individual es contraria a lo que nos dicen Nos dicen que la libertad, que hagas lo que quieras, mentiras No vas a hacer lo que tú quieras Vas a hacer lo que quieren ellos Para seguir acumulando No es tu libertad La enajenación total de tu libertad Que se transforma en valor Y en valor de intercambio que se acumula En Brasil conocí a una persona que me decía Que el mayor éxito en la vida es ser uno mismo Lo más difícil Aquel consejo socrático El conocerte a ti mismo Es lo más difícil Y es cada vez más difícil Porque ahora estamos en la sociedad de la información De afuera para adentro Y no de adentro para afuera No hablamos con el que llevamos adentro Hablamos con todo lo que resucionamos de afuera Hay que vivir y amar intensamente, Pepe Por supuesto El amor es el motor de la vida Estamos programados para eso Aunque quisiéramos escapar, no podemos Tiene el inconveniente que es ciego Pero es creador A través del odio Que también es ciego Y no crea un carajo Destruye más bien, ¿no? Más bien destruye Por eso Piano, piano Ciego